Bien, hola, ¿qué tal madristas? Bueno, bueno, noticia bastante interesante, sabemos que el emir de Qatar es el jefazo del PSG, por delante de Al Nasser Al-Khelaifi, que es un poco el presidente al que da la cara ante el PSG, y ha habido un poco de discusión entre ambas partes, ¿por qué? Bueno, antes recordad dejarle like y suscribiros a este canal madridista, sabemos cómo está el tema de Mbappé, no para de salir noticias cada día, pero una locura, hay algunas que ni siquiera subo el canal porque no me parece tan importante, algunas sí, y esta me parece muy interesante, porque Al-Khelaifi pide no vender Mbappé al Real Madrid, lo que pasa que el emir, que es el jefazo, le ha dado un poquito al zasca de, oye, yo haré lo que me dé la gana, soy superior a ti, y yo sí que estoy dispuesto a venderle, es un poco la respuesta que le ha dicho Nasser Al-Khelaifi, Nasser, que sabemos que se lleva bastante mal con el Real Madrid, le jodería mucho que se viniera Mbappé al equipo blanco, segurísimo, estoy seguro, ya vimos la cara que puso cuando renovó Mbappé, así que sería, bueno, bonito verle la cara cuando esto pase, si pasa, veremos, estaremos muy atentos, pero el emir sí que ve que es más necesario de lo normal vender a Mbappé, y ahí Nasser Al-Khelaifi está viendo que, bueno, puede ser, pero no le gustaría, pero bueno, le está callando un poquito la boca, así que, ojito, si el emir quiere realmente venderlo, ahí es cuando hay grandes posibilidades de que venga el queridísimo Mbappé.